El muestro escultórico del Perú se remonta a las civilizaciones precolombinas. Las culturas indígenas dejaron un rico legado que hoy admiramos en huacos milenarios, elaboradas máscaras, pectorales y muchos otros objetos. Con la colonización europea se introdujo al Perú la pintura sobre tela y el componente escultórico aborigen y autóctono fue relegado a un segundo lugar. Con el propósito de rescatar los valores escultóricos innatos al Perú, la Universidad Católica de Lima inauguró en 1965 su taller de escultura. Bajo la dirección de la italiana Ana Macaño, jóvenes peruanos se preparan para asumir la responsabilidad de ser los valores consagrados en la alborada del tercer milenio. ¿Tiene el arte latinoamericano y el peruano en particular una identidad propia? Latinoamericano indudablemente va aumentando siempre más una identidad, una cohesión entre toda Latinoamérica. El peruano diría que hay exponentes con nombre y apellido que tienen una identidad y que no podrían ser otra cosa que peruanos. Hablaría de Fernando Zenzislo, un pintor ya internacionalmente consagrado, que por sus colores y sus formas dentro de la pintura, sin representar nada, identifica plenamente lo que es la forma idealizada, idealizada, transformada, revivida del Perú antiguo y los colores son netamente precolombinos. Ahí siento yo una identidad y una fuerza que puede representar la heras del Perú. ¿Cómo influyen las tradiciones y el legado de las civilizaciones andinas en el arte peruano de hoy? Hay una influencia indudable, porque yo creo que por cuanto el arte tenga una esencia universal, los ancestros trabajan como raíces. Siempre una influencia involuntaria o involuntaria la hay. No es espectacular en nuestro medio, no es una cosa forzada, no es una identidad verdadera, pero una raíz que motiva al estudiante, al hombre, juntos a otros factores de hoy que son inevitables. Soy de Mara Escuela, acabo de terminar escultura en la Universidad Católica, en Lima, Perú. Esta escultura en madera me tomó siete meses de trabajo y yo sé tres personajes que son María Magdalena, María, y este, bueno, vendría a ser Cristo, pero es un Cristo que puede ser todo el mundo, ¿no? Por eso es el espejo. Y estos tres personajes son una metáfora para mostrar un poco la ansiedad de lo que podría ser la juventud por alcanzar algo muy grande, muy querido. Es un desablaje de dos piedras, ¿no? Pero lo que yo he querido es trabajar en una parte no necesariamente orgánica, sino de vida, vital. Y he utilizado las tetas como una cosa nutritiva de vida. Y esto metido dentro de un movimiento horizontal, continuo, una cosa así. Y está, de hecho, relacionado con lo que vivimos acá y con toda la violencia que puede existir acá, pero decir de alguna manera que lo vital, la vida, tiene que seguir existiendo de alguna manera, ¿no? ¿Qué tendencias tiene el arte peruano de hoy? Creo que es una tendencia que va siempre más a unirse a una identidad latinoamericana. Hay una identidad nacional relativa y más entiendo que hay una identidad dentro del contexto latinoamericano. Los problemas de cada país son un poco el reflejo de cada obra, de cada grupo de artistas que se manifiesta hoy internacionalmente. Lasweba El 14 de Bettencambio Gracias.